Hola, soy Lorena Ortega, técnico deportivo del Polideportivo Municipal San Juan Bautista. El entrenamiento que os propongo hoy es un entrenamiento funcional de intensidad alta de un nivel avanzado. Se trata de hacer tres rondas de máximo número de repeticiones posibles en un minuto. Los ejercicios los veis ahora en el vídeo. Comenzaremos haciendo jumping jazz con salto, sin bajar del todo. El siguiente minuto haremos barpees y al subir saltaremos llevando las rodillas al pecho. En un minuto mayor número de repeticiones. Siguiente minuto aguantamos en isométrico en la pared, en sentadilla. Siguiente minuto fondos. Si no puedes, apoya las rodillas y lleva el pecho al suelo. Por último, un minuto de rodillas al pecho. Y al terminar este minuto, haremos un minuto de descanso antes de empezar otra ronda.